Música Bueno, como estamos mostrando la rendición de cuentas, nuestro balance de plan de desarrollo 2016-2017 ha sido del 65%, pues la idea es continuar cerrando la brecha digital en el departamento, apropiando a los norte-santandereanos en el buen uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Como se ha mostrado, vienen proyectos interesantes, importantes, para capacitar en ciudadanía digital, de la misma manera seguir entregando herramientas tecnológicas para mejorar el indicador de que en las instituciones educativas haya un computador para cada dos estudiantes, de la misma manera zonas wifi gratis para la gente en los parques, zonas wifi gratis en las instituciones educativas, en las bibliotecas, en las casas de cultura, de la misma manera estamos trabajando por mejorar la capacidad productiva del agro, en varios municipios, estamos trabajando con el proyecto de Norte Viva Digital, kioscos y puntos vive digital, transformando el pensar de las personas de nuestros norte-santandereanos, seguimos trabajando pues con nuestro gobernador, de verdad que tenemos todo el compromiso de seguir ejecutando este plan de desarrollo para que mejore la calidad de vida de los norte-santandereanos, pues no, a nosotros solamente nos queda pedirle a Dios, darle gracias primero a Él que nos da esta oportunidad, que nos da salud, que nos da sabiduría y seguirle pidiendo que nos dé esa salud y esa sabiduría para continuar trabajando por los norte-santandereanos. Yo pienso que hemos cumplido, estamos con el deber cumplido y muy contentos de verdad que nos den la oportunidad de mostrarle a los norte-santandereanos que sí podemos sufrir, que efectivamente la Secretaría de las Tecnologías es una secretaría muy importante y que efectivamente vamos a trabajar para seguir posicionándola como todas las secretarías que son muy antiguas, esta secretaría es una secretaría muy nueva, pero queremos efectivamente que sea una secretaría importante porque estamos en la era de la revolución de la tecnología, vamos en avanzada, queremos efectivamente proyectar nuestro departamento a que sea un departamento inteligente para mejorar la calidad de vida de los norte-santandereanos. De verdad que a todos muchas gracias a ustedes porque siempre viven pendientes de mostrar todas las acciones que venimos realizando desde la Gobernación del Norte de Santander y hoy obviamente acompañando a nuestro Gobernador en esta rendición de cuentas. La prioridad de nosotros son todos los municipios en la zona Wi-Fi, se van a beneficiar todos los municipios, seguir trabajando por la conectividad, mejorar la conectividad, llegar a muchos más puntos de conectividad en el departamento norte de Santander. Esa es la dificultad que tenemos hoy en día y es lo que a diario nos llegan cartas a la secretaría pidiéndonos la conectividad porque como ustedes lo pudieron ver ayer que hicimos la rendición de cuenta del proyecto Enjambre, se requiere de la conectividad y de los equipos, de la infraestructura tecnológica para mejorar la investigación, para mejorar la educación en nuestro departamento. Ya a los muchachos no les gusta el tablero, la tiza, les gustan unos contenidos digitales, unos contenidos dinámicos que les permitan efectivamente mejorar la condición, mejorar el conocimiento y que efectivamente podamos proyectarnos como un departamento productivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!